El IFAI pidió a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes entregar aún particular copias de facturas, documentos de importación, así como certificados de tres helicópteros Blackhawk, propiedad de la Policía Federal, adquiridos dentro de la Iniciativa Mérida. Según se explica en un comunicado, el Instituto instruyó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que realice la búsqueda de la información en archivos de la Dirección General de Aeronáutica Civil, la Dirección General Adjunta de Transporte y Control Aeronáutico, la Dirección General Adjunta de Seguridad Aérea y en el Registro Aeronáutico Mexicano, lo anterior a petición de un particular, lo cual tuvo una respuesta negativa en dos ocasiones.